Maite Peñoñori ha decidido dejar el programa Los Ángeles de la Mañana, LAM, que se emite en América TV, y ya se ha anunciado quien la reemplazará en su ausencia. Ángel Debrito, conductor del programa, compartió esta noticia a través de su cuenta de Twitter, revelando que Maite Peñoñori se tomará unas merecidas vacaciones después de haber comenzado en el programa hace tan solo un mes. En su mensaje en Twitter, Ángel Debrito escribió, a un mes de empezar Maite Peñoñori arrancó sus vacaciones. Esto confirmaba la partida temporal de Maite del programa, lo que abría la puerta a un reemplazo mientras ella descansa. Además, Ángel Debrito preguntó a sus seguidores en Twitter, ¿comienza nueva ronda de reemplazo en Almohadilla LAM quienes les gustaría ver? Arroba el ejército de LAM. Con esto, dejó abierta la pregunta sobre quién ocuparía el lugar de Maite Peñoñori durante su ausencia. Junto con su mensaje, compartió una foto que mostraba a las panelistas actuales del programa. Es importante señalar que en Los Ángeles de la mañana suelen rotar a panelistas suplentes cuando las angelitas titulares se ausentan del programa por diversas razones. Aunque Ángel Debrito mencionó que ya hay un reemplazo, todavía no se ha revelado quién será la persona que tomará el lugar de Maite Peñoñori durante sus días de descanso. En respuesta a la pregunta de Ángel Debrito, los usuarios de Twitter comenzaron a sugerir posibles nombres para reemplazar a Maite Peñoñori. Algunos de los nombres que surgieron fueron Carmen Barbieri, Analia Franchín, Barbie Franco y Cintia Fernández. Estos son solo algunas de las opciones que se mencionaron, y la elección final dependerá de la producción del programa y de las circunstancias específicas de la ausencia de Maite Peñoñori.